Hola mundo, un beso mi querida Latinoamérica. Mi nombre es Patricia Costa, soy de la ciudad de Ambato, pero radico en la ciudad de Quito, Ecuador. Me desempeño como consultora en varias empresas públicas y privadas. También soy voluntaria y colaboradora de mi querido planeta FATLA. Para mí es un gusto compartir este espacio virtual con todo el mundo. Un gusto ser parte de este mundo virtual.